En la celebración de los 60 años del Servicio de Extensión estamos en compañía de Armando Amaya Álvarez. Él es el representante de Norte de Santander ante el Comité Directivo de la Federación. Armando, cuéntanos qué representa el Servicio de Extensión en el desarrollo de la caficultura de Norte de Santander. Todo, indudablemente todo. Tenemos que acordarnos que de las primeras granjas que se crearon en Colombia fue la de Blonay en el año 1937 y allí se formaron los primeros prácticos que se llamaban en la época en el país. Para nosotros significa todo. El Servicio de Extensión es la gran familia que garantiza no solamente el éxito del cultivo, sino también la sostenibilidad de las familias cafeteras del Norte de Santander. ¿Cuáles son esas cualidades que reconocen los caficultores en su extensionismo? Familiaridad, es el amigo, el confidente en muchas cosas, la persona en quien confiar, el que le garantiza la sostenibilidad del cultivo, pero también la sostenibilidad del día a día de los cafeteros. Es curioso cómo se vuelven el amigo, el confidente, la persona que convoca. O sea, es todo el Servicio de Extensión. O sea, la mayor fortaleza que tiene Colombia en el sector rural es el Servicio de Extensión de la Federación Nacional de Cafeteros.